Saludos a todos hermanos, ¿cómo están? Como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy, les habla su fiel servidor Emmanuel y bienvenidos a un par de noticias que estoy seguro que a más de aún no les va a interesar. Y bien antes de empezar con las noticias del video de hoy quisiera mostrarles el nuevo banner, la nueva portada del canal oficial, esto es gracias a un gran amigo que conocí a través de Instagram, se llama Emmanuel Edun y fue quien diseñó todo este arte, una nueva etapa para el canal, un nuevo banner, ya era tiempo de rediseñar un poco la imagen del canal y todo gracias a él. La verdad me agrada que sea un fan quien haya propuesto este diseño para el canal, les recuerdo que este canal es de ustedes también y bueno gracias a Emmanuel por diseñar este banner, está super y pueden echarle un vistazo entrando al canal. También y lo más importante aquí debajo en la descripción van a estar las redes sociales de este diseñador, créanme que hace unos grandes trabajos. Y bien amigos ahora si empecemos con el video de hoy, vamos a hablar sobre la banda Behemoth, una banda que en estos momentos nos ha venido presentando nueva música, pero lo que más nos ha sorprendido a muchos es que han anunciado una visita a Latinoamérica, sí, así como están escuchando. Según la página mexicana Rainer Metal, el grupo ha revelado sus planes para visitar a México y luego a Sudamérica, una vez concluida la gira estadounidense, sí, así como están escuchando. La banda revela que no sabe la fecha exacta, pero ahorita en estos momentos y en el resto de este año van a cumplir con la gira estadounidense y para inicios del año 2019 estarían visitando todas estas tierras. La banda revela que siempre ha tenido deseos de conocer estos países, pero confiesan que bueno, por cuestiones de tiempo se han encontrado atorados para encontrar una fecha en el calendario para venir a visitarnos. Pero hasta el momento la visita por México ya es segura y a partir de allí van a ser realidad los planes para visitar a Sudamérica. Aunque bueno, cabe recalcar que la banda no es la primera vez que va a venir y ha venido en otras ocasiones, pero confiesan que están trabajando para visitar muchos más países y hacer muchas más fechas que en giras anteriores. Y sí amigos, así como están escuchando, la banda asegura, a pesar de que no hay fechas todavía, asegura que para el siguiente año van a estar visitando nuestros países. Y bien, ahora cambiamos de tema, vamos a hablar sobre el muy respetado Angus Young, guitarrista y líder de la banda ACDC. Podríamos decir que lo que vamos a escuchar ahorita en un momento es quizás uno de los episodios más, digamos, desagradables que vamos a escuchar del señor Angus Young. Con todo el respeto que se merece, no sabemos si es quizás por la edad o por otras razones la actitud que tomó en la siguiente anécdota que voy a contar a continuación. Esta pequeña historia la relata el guitarrista y vocalista de la banda Mastodon, Brett Hintz, quien durante toda su vida siempre ha dicho que Angus Young fue su mayor inspiración tanto en la guitarra como en la música general. Él le ha revelado en muchas ocasiones de que gracias a él es que, bueno, él entró a la música, gracias a él es que, bueno, gran parte de la banda Mastodon existe. Pero aunque tiene todos los mejores deseos para su guitarrista favorito, también revela que se sintió muy decepcionado y asombrado cuando llegó el momento en el que él lo conoció en persona. Sí, Brett Hintz revela con sus propias palabras lo siguiente. Recuerdo que estaba en los premios de Golden Gods Awards, sí, allí se encontraba él y no podía creer que, bueno, estábamos tan cerca. Y uno de mis compañeros me dijo que, bueno, podría hablar con Angus cuando viera que él fuese a entrar al baño. Y cuando lo vi salir del baño, bueno, aproveché el momento y me le paré al frente diciéndole las siguientes palabras. Oye, Angus, quiero agradecerte por tu trabajo. Inmediatamente cuando le dije esas palabras, él me vio con una cara de mierda, sí, perdónenlo fuerte, pero esa fue su cara, o sea, me miró con desprecio. Sin embargo, no sabía el por qué me miraba así, pero seguí diciéndole. Oye, Angus, no estaría aquí si no fuese por ti, mi banda no sería lo mismo, si no fuese por lo que tú hiciste conmigo con tu música. Ya el veterano guitarrista de la banda ICBC le respondió lo siguiente. ¿De qué carajo me estás hablando? Deja de orinar en mi bolsillo. El integrante de la banda, Maestro Adam, bueno, se encontraba, digamos, en una especie de shock. Y de una vez reaccionó diciéndole de que se vaya a la mierda, así como están escuchando. Bren Hintz revela que, bueno, se sintió muy decepcionado, pero asombrado al mismo tiempo. No pensaba que él fuese a tener esa actitud. De hecho, nunca se habían conocido y no se sabe, no había ningún sentido de por qué el señor Angus Young reaccionó así ante tal halago. Bren Hintz revela de que no entendió la frase sobre dejar de orinar en mi bolsillo, frase que le dijo Angus Young al dicho integrante. Él investigó brevemente en internet y reveló que esa frase es australiana y que significa que en ese país la frase se utiliza para referirse a una persona que convence a otra que le está haciendo un favor, especialmente cuando uno tiene sus propios intereses. Es decir, Angus Young vio de mal forma el halago que este integrante le estaba haciendo y le contestó de esa manera. Cosa que me parece bastante ególatra por el señor Angus Young. Por eso digo que, con todo el respeto, no sabemos si ya es por la edad que tiene. Ustedes saben que uno a veces al llegar a cierta edad puede cambiar el carácter y más a la edad del señor Angus Young. Pero lo que sí es seguro es que esta respuesta no tiene sentido alguno y me parece muy despectiva o despreciante para el dicho integrante de la banda Mastodon. Pero bueno, esta fue una breve e incómoda anécdota que el integrante ha contado. Esperemos que simplemente haya sido un malentendido. Que quizás Angus Young lo confundió con otra persona. Esperemos que todo esto haya sido una confusión y que las cosas en algún momento de esta vida se lleguen a aclarar. Y bien, ahora hablemos sobre algo positivo, hablemos sobre algo que en lo personal me alegra bastante. Muchos sabrán lo que ha sido la vida de Danny Wersnup en estos últimos años. Muchos sabemos sobre las polémicas, sobre los excesos e incluso todo esto lo sabemos porque él mismo lo ha revelado. Para quienes sean fans de la banda Asking Alexandria y hayan escuchado el disco From Day to Destiny. Sabrán todo el infierno de cosas por el cual Danny Wersnup le ha tocado pasar. Y no es que ha sido víctima de ciertas cosas, no, ha sido víctima de sí mismo. Ha sido víctima de sus propios vicios, ha sido víctima de sus propios excesos. Y hoy podríamos decir que esas pesadillas, que esas etapas oscuras en su vida han terminado. A lo largo de este último par de años hemos podido ver a un Danny Wersnup más centrado en su carrera musical. Tanto con Asking Alexandria como también su carrera solista o con la banda We Are Hardlot. También hemos podido ver que se ha desahogado sobre aquellos excesos y que hoy vive una vida quizás más sobria. Una vida quizás más saludable. Una vida que le ha permitido disfrutar de esa grandiosa vida que tiene. Es una gran persona, tiene un gran talento y hace una gran música. Sé que muchos de sus familiares, personas cercanas, hoy no lo reconocen. Ha cambiado mucho y se podría decir que es una persona más sociable, una persona más abierta a sus sentimientos. Tanto así que el día de ayer, sí, el pasado 5 de agosto, le ha propuesto matrimonio a la pareja que tiene actualmente, sí. A través de su cuenta de Instagram, Danny Wersnup nos comparte este momento. Escuchemos lo siguiente. Ayer tomé un pequeño desvío en la presentación que teníamos. Todo lo hice para hacer algo que tenía en mente, desde hace mucho tiempo. Esta mujer me ha llevado a través de tanto. Me enseñó a abrirme, a dejar entrar el amor, a ser vulnerable y sincero conmigo mismo. Me ha amado a través de mi locura y silencio, cuando saben que he sido una persona muy dura para amar. Ella me abraza cuando me siento roto y me empuja a seguir adelante cuando creo que no soy suficiente. Por ella me levanto todos los días y trato de ser un mejor hombre que en el día anterior. Nunca sabrá lo especial que es para mí o simplemente cuánto amor tengo por ella. Pero eso no me va a impedir hacer todo lo que pueda para mostrarle por el resto de nuestras vidas que ella es mi ángel y que nunca voy a dejarla ir. Soy el hombre más afortunado y feliz del mundo. Y si amigos, así como han podido escuchar, yo creo que estas han sido las palabras más sentimentales que Danny Gorsknapp haya dicho hacia otra persona. Y si que muchos se preguntarán por qué hablo sobre un tema tan personal. Bueno, no es un secreto que durante todos los años este canal ha cubierto ciertas polémicas, ha cubierto ciertos episodios desagradables sobre esta gran persona. Y ahora que se podría decir se ha rehabilitado completamente y hoy tiene una gran vida, no quiero dejar pasar por alto este gran momento y también compartir lo positivo ante los fans de la banda Asking Alexandria y de Danny Gorsknapp que están en este canal. Danny Gorsknapp ha rehabilitado, ha digamos enderezado su vida y para quienes no lo puedan creer, Danny Gorsknapp se va a casar. Desde este humilde canal, mis mejores deseos para él. Sé que ustedes, los fans de Asking Alexandria, también sienten lo mismo. Y enhorabuena, enhorabuena para él y para nosotros los fanáticos. Y bien amigos, estas han sido las noticias del día de hoy. De verdad espero que les hayan parecido interesantes. Si fue así, por favor, les encargo un pulgar arriba ya que compartas este video con algún amigo. Aquí voy a estar dejando mis redes sociales. Si no se han suscrito, suscríbanse ya que cualquier nueva noticia, cualquier nueva historia, la voy a estar actualizando a través de este canal. Y bien, rápidamente voy a estar enviando saludos a José Méritus, a John Leide, a Kurt Cobain, a Emmanuel Misael, a Eduardo García, a Sr. Buttons, a Lady Yalva y a Eros Charca. Si quieres aparecer en esta sección de saludos, solamente debes estar pendiente con cualquier nuevo video que se esté subiendo a este canal. A las primeras personas que lo estén comentando, esas van a ser las personas que aparezcan en la sección de saludos del próximo video. Y sin más nada que decir, se despide su humilde servidora en Manuel y no será más que hasta la próxima. Bye. Si tienes una banda, si estás a punto de lanzar tu próximo disco, si estás en algún proyecto para impulsarte musicalmente, cuentas con este canal para ello. Solamente debes comunicarte a través del correo electrónico y allí te vamos a proporcionar toda la información para que promociones tu banda a través de este canal. Enmahabu abriéndole las puertas al talento hispano. Bienvenidos al segundo canal de Enmahabu, oscuro. Un canal lleno de historias y curiosidades totalmente perturbadoras. Si no te has suscrito, suscríbete, ya que nuevos videos se van a venir a este segundo canal. Más seguido, los espero.